capítulo 24 por qué no debo estar celoso y envidioso cuando todos los demás están mejor que yo mentalidad desértica número 9 entonces pedro al verlo a juan dijo a jesús señor y este que jesús le dijo si yo quiero que él se quede sobreviva viva hasta que yo venga a ti que que te importa a ti tú sígueme juan 21 versículos del 21 al 22 en juan 21 jesús estaba conversando con pedro con respecto a las penalidades que él tendría que soportar a fin de servirlo y glorificarlo a él tan pronto jesús le había dicho estas cosas pedro se volvió vio a juan e inmediatamente le preguntó a jesús cuál era su voluntad para éste pedro quería estar seguro de que si él tendría que pasar malos ratos también los pasará juan en respuesta jesús le hizo entender a pedro que se ocupara de sus asuntos el meternos tener la mente fija en los asuntos de otra gente nos mantendrá en el desierto los celos la envidia y el comparar nuestra situación y a nosotros mismos con otros es una mentalidad desértica cuídate de los celos y la envidia un corazón y mente apacible es vida y salud para el cuerpo más las pasiones la envidia los celos y la ira son podredumbre de los huesos proverbios 14 versículo 30 la envidia hará que una persona se comporte de un modo rudo y encallecido a veces hasta bestial la envidia hizo que los hermanos de jose lo vendieran como esclavo lo odiaban porque su padre lo amaba mucho si hay alguien en tu familia que parece tener más favor que tú no odies a esa persona confía en dios haz lo que él te pida que hagas cree en él por su favor y terminarás como jose bendecido en extremo el vines expository dictionary of old and new testament words define el término griego traducido como envidia de este modo el sentimiento de disgusto producido por presenciar la prosperidad de otros los celos se definen en el diccionario enciclopédico salvat así estado afectivo ambivalente caracterizado por el temor a perder la estima de una persona interpreto esta definición como el temor a perder lo que uno tiene porque otro se lo quite resentimiento por el éxito de otro surgidos de sentimientos de envidia no compararse ni competir se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor y jesús les dijo los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos rigiendo como dioses emperadores y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores pero no es así con vosotros antes el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve lucas 22 versículos del 24 al 26 al principio de mi vida tuve abundancia de luchas contra los celos la envidia y la comparación este es un rasgo común de los inseguros si no estamos seguros con respecto a nuestro propio merecimiento y valor como individuo único nos encontraremos naturalmente compitiendo con cualquiera que parezca tener éxito y le vaya bien aprender que yo era una persona para la que dios tiene un plan único y personal para mi vida ha sido ciertamente una de las más valiosas y preciosas libertades que el no necesito compararme yo o mi ministerio con nadie más siempre me alienta que hay esperanza para mí cuando miro a los discípulos de jesús y comprendo que ellos lucharon contra muchas de las mismas cosas que yo en lucas 22 encontramos a los discípulos discutiendo acerca de cuál de ellos ser el mayor jesús les respondió que el mayor sería en realidad el que estuviera dispuesto a considerarse el menor o a ser sirviente nuestro señor gastó mucha parte de su tiempo tratando de enseñar a sus discípulos de que la vida en el reino de dios es por lo regular lo diametralmente opuesto al modo del mundo o la carne jesús les enseñó cosas como pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros marcos 10 versículo 31 alegraos conmigo los que son bendecidos lucas 15 versículo 6 amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen mateo 5 versículo 44 el mundo dirá que eso es necedad pero jesús dice que es verdadero poder evita la competencia mundanal no nos hagamos vanagloriosos engreídos presuntuosos arrogantes provocándonos unos a otros envidiándonos y celándonos unos a otros gálatas 5 versículo 26 de acuerdo con el sistema mundial el mejor lugar para estar es delante de los demás el pensamiento popular diría que debemos tratar de llegar a la cima sin importar a quién lastimamos en el camino hacia arriba pero la biblia nos enseña que no existe una paz real hasta que nos hemos librado de la necesidad de competir con otros aún en lo que se supone sean juegos para entretener con frecuencia vemos que la competencia se desequilibra tanto que la gente termina discutiendo y odiándose unos a otros naturalmente los seres humanos no juegan para perder todo el mundo trata de hacerlo todo lo mejor que puede pero cuando una persona no puede disfrutar un juego a menos que esté ganando definitivamente tiene un problema posiblemente uno profundamente implantado que le está provocando otros problemas en muchos aspectos de su vida definitivamente deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo en lo que hacemos no hay nada malo en desear que nos vaya bien y avanzar en la profesión que hemos escogido pero te exhorto a recordar que el ascenso para el creyente viene de dios y no del hombre tú y yo no necesitamos competir en juegos mundanos para ir adelante dios nos dará favor con él y con otros si hacemos las cosas a su modo proverbios 3 versículos del 3 al 4 los celos y la envidia son tormentos del infierno yo me pasé muchos años siendo celosa y envidiosa de cualquiera que luciera mejor que yo o tuviera talentos que me faltaban secretamente viví en competencia con otros en el ministerio era muy importante para mí que mi ministerio fuera mayor en tamaño mejor atendido más próspero etcétera que el de cualquier otro si el ministerio de otra persona sobrepasaba al mío en cualquier forma yo deseaba alegrarme por aquel individuo porque yo sabía que era la voluntad y el modo de dios pero algo en mi alma no lo permitía cuando crecí en el conocimiento de quien yo era en cristo y no en mis obras encontré que había ganado libertad en no tener que compararme yo o cualquier cosa que yo hiciera con alguien más mientras más aprendí a confiar en dios más libertad disfrutaba en estos aspectos aprendí que mi padre celestial me ama y hará por mí lo que quiera que sea mejor para mí lo que dios hace por ti o por mí puede no ser lo que él hace por otro pero tenemos que recordar que jesús dijo a pedro no te concierne lo que yo decida hacer con otro tú sígueme a una amiga mía le fue concedido algo como un don del señor que yo estaba esperando y deseaba desde hacía tiempo ahora bien yo no consideraba que esta amiga fuese ni de lejos tan espiritual como yo y por eso me puse muy celosa y envidiosa cuando ella muy entusiasmada vino a mi puerta contarme lo que dios había hecho por ella por supuesto en su presencia fingía alegrarme por ella pero en mi corazón no lo estaba cuando ella se fue se derramaron de mí actitudes que yo jamás hubiera pensado que estaban dentro de mí de hecho me resentí de que dios la bendijera porque yo no pensaba que ella lo merecía después de todo yo permanecía en casa ayunando y llorando mientras ella andaba divirtiéndose con sus amigas como ves yo era una farisea una presuntuosa religiosa y ni siquiera lo sabía a menudo dios dispone los sucesos de un modo que nosotros no hubiésemos escogido porque él conoce lo que en realidad nos hace falta yo necesitaba deshacerme de mis malas actitudes mucho más que cualquier cosa que estaba pidiendo para dios es importante arreglar nuestras circunstancias de modo que al final tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos de otro modo nunca quedaremos libres mientras el enemigo puede esconderse en nuestra alma siempre tendrá una cierta cantidad de control sobre nosotros pero cuando dios lo descubre estamos en camino a la liberación si nos ponemos en las manos de dios y le permitimos que haga rápidamente lo que él desea hacer de hecho dios ya se había propuesto que el ministerio que él me había destinado a administrar por él fuera uno bastante grande y alcanzar a millones de personas por radio y televisión internet seminarios libros y todas formas de mensajes grabadas pero él no me hubiera permitido llegar a la plenitud de él excepto al grado en que yo hubiera crecido en su plenitud consigue un nuevo modo de pensar amado ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud tercera de juan 2 examina esta escritura cuidadosamente dios desea bendecirnos aún más de lo que nosotros deseamos ser bendecidos pero él también nos ama lo suficiente para no bendecirnos más allá de nuestra capacidad para manejar adecuadamente las bendiciones y continuar dándole la gloria a él los celos la envidia y el compararse uno con otros es una niñería pertenece enteramente a la carne y nada tiene que ver con las cosas espirituales pero es una de las mayores causas para vivir en el desierto escudriña tus pensamientos en este aspecto cuando reconozcas que empiezan a fluir en tu mente patrones de pensamiento perjudiciales conversa contigo un poco di para tu capote qué bien puede hacerme el estar celoso de otro no me bendeciré dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros y yo confiaré en que él hace lo mejor para mí no es asunto mío lo que él decida hacer por otra gente y después ora por ellos deliberadamente y a propósito para que sean más bendecidos no tema a ser sincero con dios acerca de tus sentimientos él sabe cómo te sientes de todas formas así que bien puedes hablar con él acerca de ello yo le he dicho al señor cosas como esta dios te pido para que esta persona sea más bendecida aún haz que prospere bendícela en todos los aspectos señor te estoy pidiendo esto por fe en mi espíritu me siento celosa e inferior a ella pero decido hacer esto a tu modo tanto si lo siento como si no hace poco oí que alguien decía que no importa cuán bien podamos hacer algo siempre surgirá alguien que podrá hacerlo mejor esta afirmación tuvo un gran impacto en mí porque sé que es cierta y si esto es verdad qué objetivo tiene luchar toda nuestra vida para adelantarnos a los demás tan pronto lleguemos al primer lugar alguien estará compitiendo con nosotros y tarde o temprano aparecerá esa persona que podrá hacer lo que sea que estemos haciendo un poquito mejor que nosotros piensa en los deportes parece que no importa qué récord logre imponer algún atleta siempre después otro atleta viene y lo rompe y del campo del entretenimiento la estrella del momento está en la cima solo por cierto tiempo y entonces alguien nuevo toma su lugar qué terrible decepción es pensar que siempre tenemos que luchar para adelantarnos a los demás y entonces luchar para permanecer allí nuestro valor no está basado en lo que hacemos sino en el hecho de que dios nos ama y envió a su único hijo a morir por nosotros dios me recordó hace tiempo que las estrellas fugaces se alzan muy rápido y llaman mucho la atención pero están en el cielo por un periodo muy corto de tiempo la mayoría caen a la misma velocidad con que se elevaron me dijo que es mucho mejor seguir en el cielo por un largo tiempo en mi lugar y haciendo lo que él me ha pedido que haga lo mejor que pueda me aseguró que él se hará cargo de mi reputación por mi parte he decidido que lo que quiera que sea que él desee que yo haga y esté está bien para mí porque porque él sabe lo que yo puedo manejar mucho mejor que yo quizás has tenido una fortaleza mental durante mucho tiempo en esta zona cada vez que te cruzas con alguien que parece estar un poco más adelantado que tú te sientes celoso envidioso o deseas competir con esa persona si es así te exhorto a conseguir un nuevo modo de pensar recuerda siempre que llevarle la delantera a otra persona no te hace más valioso delante de Dios de lo que ya eres ajusta tu mente para alegrarte por el éxito de otros y confíate a Dios tú mismo tomarás su tiempo y necesitarás perseverar pero cuando esa vieja fortaleza mental haya sido echada abajo y sea reemplazada por la palabra de Dios estarás en camino a la salida del desierto hacia la tierra prometida y y y y y y y y y